Hola Ingeniero en Materiales, te contaré los objetivos educacionales de tu carrera. El egresado del programa de Ingeniería en Materiales es capaz de Número 1. Entender el comportamiento de los materiales y mejorar los procesos y productos, aplicando las metodologías de solución de problemas y técnicas de Ingeniería en Materiales. Número 2. Diseñar, analizar y sintetizar materiales que responden a los desafíos competitivos de los productos y procesos de las organizaciones donde laboran. Número 3. Actualizar continuamente su preparación académica en instituciones de educación, en organizaciones líderes del ramo de capacitación o en programas internos de sus centros de trabajo de acuerdo con sus necesidades personales o las de su campo laboral. Número 4. Establecer comunicación efectiva durante su quehacer profesional. Número 5. Participar proactivamente en equipos de trabajo. Número 6. Conducir su actividad profesional éticamente, considerando el impacto de sus soluciones de forma económica, ambiental y social. Número 7. Desarrollar una visión emprendedora y contar con las competencias administrativas para formular planes de negocio que generen o impulsen el crecimiento de microempresas, de bienes o servicios. Número 7. Desarrollar una visión emprendedora y contar con las competencias administrativas para